¿Está bien que las iglesias cancelen sus servicios por este tema del coronavirus? Pastor Delgado. La situación es que, claro que no está bien. El punto es que sí hay que hacerlo. Si se suponía que se hiciera, todo depende. El gobierno puede empezar a declarar eso. Si es una situación de que alguien... No lo van a decir automáticamente. Tiene que haber alguien, posiblemente la congregación, que se haya infectado, contaminado con el virus. Y entonces puede ser que haya una situación ya de contaminación general. Y nos den la orden de que tenemos que cerrar debido a que no quieren que se haya la contaminación. Y a veces este tipo de órdenes son realmente órdenes debido a que el gobierno tiene que cuidar a la población para que no haya más contaminación. El punto aquí es que tenemos que creer que no vamos a pasar. Hay que apararse firme en el Señor. Este es un tiempo en el cual lo que hemos aprendido en las iglesias y se ha enseñado, hay que ponerlo en práctica de verdad. No es más, aleluya, gloria a Dios, levantar las manos. No, no, ahora es, aleluya, gloria a Dios, levantar las manos y creer de verdad. ¿Por qué? Porque cuando venga la candela es cuando tienes que creer que el fuego no te quemará y pasarás por las aguas y no te anegarán. Pero ¿cuándo no te anegarán? Cuando pasen por las aguas. ¿Cuándo no te va a quemar cuando venga el fuego? La prueba es la que en realidad deja ver en qué nivel tú estás. Y esto es lo que tenemos que ahora hacer nosotros, cristianos. Tenemos que empezar a creer que no vamos a ser impactados tan negativamente. Sin embargo, ¿y qué si pasa? Dios tiene una manera también de sacarnos. Estás hablando de levantar las manos. No, digo yo, que hay que adorar, hay que alabar, hay que levantar las manos y hay que lavárselas también. O sea, yo creo que no queda problema. Eso es lo que acabo de decir. Con usar el... Perdón. No, 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 pero yo dije claramente... Usar sentido común. Lo que quiero decir... Apenas, pastor Alberto. Claro, también sentido común. No, lo que quiero decir... Mira, el lavarse las manos y el estornudar en el antebrazo, lo que fuera, son cosas que deberíamos estar practicando hace tiempo. Todo el mundo sabe que cuando va al baño tiene que lavarse las manos. Bueno, estamos hablando aquí de cosas normales, las cuales debemos hacer un poco más frecuente en la parte física. Con levantar las manos... Y el ejemplo que estoy poniendo es que a veces en las iglesias creemos todo, pero creemos mientras estemos dentro del templo. Cuando salimos afuera es cuando es la verdad. Y es cuando tenemos que darnos cuenta si realmente estoy creyendo en lo que he aprendido en la iglesia cuando levanté las manos y dije esto es para mí. Bueno, ponlo en práctica porque ahora viene la prueba. Yo quisiera agregar algo. ¿Qué piensa Juan Carlos? Pero Adiel le iba a hacer algo. Sí, así. Claro, claro. Lo que creo es que la fe a través de la historia dentro de la iglesia... Ha habido momentos históricos donde ha tenido que probar la fe de la iglesia y los creyentes. Y la iglesia ha tenido que movilizarse, reinvertarse, transformarse. Ha tenido que buscar la manera de seguir adelante en medio de situaciones diferentes. Persecución, guerras, pandemias. A través de toda la historia. Hoy no es un caso diferente. La gente está a veces en histeria y a veces no es ni la decisión del pastor, sino es la presión de la misma congregación la que obliga, porque tal vez la gente ya no está llegando, prefiere quedarse en casa. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a suspender los cultos? ¿O vamos a ver esto como una oportunidad para valernos de otras formas, otros medios de seguir congregándonos, de seguir manifestando la fe, de seguir llevando la palabra? O sea, yo creo que hoy el asunto no es si suspendemos por suspender, es qué podemos hacer para que en medio de tal vez que la gente tenga que mantenerse en casa. ¿Cómo seguimos llevando la vida de la iglesia en momentos especiales donde la gente no va a poder tal vez reunirse o salir, o si declaran una ciudad en estado de emergencia y hay que quedarse recluido en casa? ¿Cómo vamos a ser como iglesia para seguir llevando, proveyendo ese consuelo, esa administración, ese servicio? Y creo que es un momento donde la iglesia va a tener que empezar a hablar de contingencias, de qué podemos hacer para que si se dan estos casos poder seguir operando. Juan Carlos Ibiza. Estaba con un pastor en estos días y decía, perdón, para seguir con lo que está diciendo Adiel, él decía, ¿qué pasa en ese cierto país? ¿Qué pasa si el domingo no podemos tener servicio porque mandan a cerrar los cultos? ¿Qué pasaría? Entonces ya se estaban preparando para que la predicación, el predicador que iba a estar este domingo pudiera llegar al santuario el del día sábado, grabar, bueno, salir en vivo vía internet y grabarlo para pasarlo a la hora del culto el domingo a las horas que él iba a predicar. ¿Quién va a estarle contestando a la gente ahí a través del internet? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Algunas iglesias pueden, este pastor tenía tres cámaras y tenía la conexión para el internet. Algunas iglesias no tienen esa capacidad. Pastor Delgado, ¿es sabio o es falta de fe que usted se prepare para tener los servicios por internet en caso de que le cierren el templo? Claro, tiene mucha razón. Es más, voy a prepararme. Claramente, mi deseo es que no suceda eso porque nos afectamos de todas maneras. El punto aquí es saber que Dios nos saca adelante de una manera o de otra. Claramente, uno se inclina a la que es más fácil para uno. Como ser humano, me inclino a lo que me parece que es más fácil y menos problemático. Pero yo sé que aunque pase otra cosa más problemática, Dios tiene la capacidad de sacarme de todas maneras. Entonces, como esto es una posibilidad, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que prepararnos para esto y con una cámara, con tres cámaras, con lo que sea, llevar el culto a las... Ahora, claramente, con la internet, todo eso es mucho más fácil que si fueran unos años anteriores que no hubiera esta capacidad y esta habilidad. Podemos llevar el servicio a las casas a la gente. Hay gente en este momento que no está mirando por internet y no van a la iglesia. Ahora sería la iglesia completa mirándonos por la internet y claramente creyendo nosotros que continúan su responsabilidad de dar para que la iglesia se mantenga. Se ha convertido esto... Hay mucha gente opinando... Perdón, nada más aquí a través del Facebook Live de enlace. Mucha gente, obviamente, ante la pregunta que está ahí al pie de la pantalla, si se deben suspender o no. Obviamente hay gente que dice, por supuesto que no. Otros dicen que la gente es libre de hacer o tomar la decisión que considere. Otros están ahí también hablando un poquito más del tema de reprender estos virus y todo. Aquí Melisa también nos está mandando un comunicado, por ejemplo, que están haciendo en Paraguay, porque en Costa Rica se habían suspendido actividades públicas, conciertos y otras cosas, menos las actividades religiosas, de momento, gracias a Dios. Pero en Paraguay mandaron un comunicado ya de parte del gobierno donde incluso los cultos también están siendo suspendidos. Cualquier lugar donde se congregue gente a nivel masivo los están suspendiendo para que la gente, dicen, se vayan preparando. ¿Verdad? Están ya haciendo los avisos. Y mucha gente aquí de verdad que se está uniendo a través del Facebook Live. Perdón, ahora sí, continúen. Es que independientemente, independientemente de que haga una promulgación de un gobierno, un Estado, por causa de... o dirigido a la iglesia, como estamos mencionando. Señores, hay gente que ya no puede ir a la iglesia por alguna razón u otra. Por ejemplo, nosotros ya estamos avanzados en eso. Este domingo comenzamos a las 7 de la noche una transmisión en vivo en nuestra plataforma de Internet. La gente va a pastorholando.org, se registra, es gratis. Yo voy a estar ministrando, orando, y en un tiempo de adoración e intercesión por la gente. Y creemos, yo creo que se va a expandir. Y esto vino a la luz de que hace dos semanas o tres, varias personas, unas seis personas de nuestra congregación, adquirieron el flu, la influenza, ¿no?, no el coronavirus, y no pudieron ir. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto viene por la tubería. Entonces, inmediatamente ya estamos listos para lanzar un servicio en la noche. Vamos a tener nuestro servicio en la mañana. Porque sea que se cancele o no, y cualquier cosa que acontezca, la tecnología de hoy, como estaba mencionando el pastor Adiel, ¿qué vamos a hacer? Señores, avancen. Si ya usted tiene una pantalla, y tiene la capacidad, y tiene Internet, lance algo en especial, sea que sea su servicio en vivo. O si no, haga como yo. Mire lo que yo estoy haciendo. Es una buena idea, porque nosotros no tenemos tantos recursos, así como una mega iglesia. Pero yo voy a tomar varios videos de YouTube, de adoración, que usted puede programar, y los coloca, y entonces pone la gente a orar, y la gente puede responder, como dijo Super Don Jonás, mandar mensajes, hacer preguntas, pedir oración. Y lo estamos haciendo. Entonces, mi punto es este. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué decir vamos a prepararnos? Al contrario, ¿no? Lancémonos. Es una oportunidad evangelística, es una gran oportunidad de llamar a la gente, acercarse a Dios, y sí, hay que seguir lo que las autoridades dicen. Si usted se siente enfermo, está estornudando, no vaya a la iglesia. Eso es sentido común y es sabiduría, pero la iglesia también debe de lanzarse a proveer opciones ya, no a prepararse ya, Super Pastor Delgado. Lanza algo, porque hay gente que no va a ir, y hay gente que quizás no va a tu iglesia, que necesita a alguien que los alcance en sus hogares. Son señores pastores, ministros, iglesias. Es una oportunidad ahora de llamar a la gente, de sus hogares a la iglesia, y si no van a la iglesia, en sus hogares que se unan a un tiempo especial de adoración. Y sabe Dios si esto lo que va a hacer es que nos va a inspirar, a ser más activos en los medios sociales, en términos de un contexto más eclesial. Pastor Juan Carlos, dice Freddy Baños, dice, si las autoridades prohíben los eventos públicos, si la iglesia no acata la disposición, ¿será considerado como desobedecer a la autoridad? En mi ciudad lo está, y el presidente prohíbe todo. Obviamente, digamos, en este escenario, hay que acatar la disposición. Si fuera otro escenario y otras razones, que no las considero no legítimas, pues ahí uno podría hacer la misma pregunta que los apóstoles es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en este caso, me parece que por salud pública, lo que nos corresponde es acatar las disposiciones. Y si habría que buscar alguna alternativa para que nosotros le brindamos a la gente soporte espiritual. En algunos lugares prohíben, porque no todos los escenarios son iguales. Aunque estén 114 países, en la actualidad no está en todo el mundo. Hay lugares donde esto no es una afectación actual y real. Entonces, hay lugares de ciertos países donde esto no es una afectación actual y real. Es decir, cada lugar es distinto. Pero estoy en una zona donde sí, debo tener mucha más precaución, hay que acatar las disposiciones. Esto es algo que si se contiene, ha de pasar. Y la parte espiritual, yo tengo que buscar la manera por la radio, por la televisión, por Internet que está mencionando, por plataformas de WhatsApp, en caso de los recursos que tenemos en Enlace Plus. O sea, hay muchas maneras en las cuales las personas podrían ser edificadas en una eventualidad como esta y que, ya sea que no puedan o no lo dejen, no se puedan congregar. Pero igual hay que orar para que pase pronto, salgamos adelante y volvamos a la normalidad. Aunque hay que reconocer que la normalidad es que la gente no se congrega como debería. Por si ya costaba que se congregara. Sí, correcto. Dice aquí, bueno, Isaac nos pasa el comunicado que envió la Iglesia Leicud para los líderes, que este fin de semana, por lo menos, no van a tener servicios, ¿verdad? Sino que van a ser transmitidos vía online para que la gente esté preparada. Entonces, ya Leicud en ese sentido. Porque también las autoridades... ...y dice que se van a reunir solo vía online. ...y dice que se van a reunir solo vía online.